El resumen de la jornada llega a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra Fan App y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Pubrica con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del Whatsapp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Los Cardenales del Araco se echaron su séptimo triunfo en este todos contra todos Y se mantienen aferrados a la segunda posición Luego de vencer este miércoles a los Tiburones de la Guaira con pizarra final de 7 carreras por 2 Rangel Ravelo abriría el marcador para los Cardenales con sencillo remolcador en la apertura del primer episodio La Guaira igualaría en la baja del primero gracias a doblete remolcador conectado por parte de Michael García Que llevaría a Alcides Escobar al plato Cardenales tomaría ventaja con dos anotaciones en la apertura del tercero Ildemaro Vargas con sencillo remolcaría a Carlos Narváez con la segunda Y luego con bases llenas Gorkis Hernández recibiría bases por bolas que llevaría a Ildemaro Vargas al plato Lara ampliaría en la apertura del cuarto con hit remolcador por parte de Rangel Ravelo Que llevaría a Carlos Narváez al home La Guaira descontó en el cierre del cuarto episodio con un wild pitch que le permitió a Dan Rivasquez anotar la segunda carrera Cardenales anotaría un par más en la apertura del octavo Carlos Narváez conectaría sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Juniel Querecuto Mientras que Jackson Flores con sencillo también al jardín izquierdo llevaría a Yermain Palacios al plato La séptima rayita de los pájaros rojos llegó en la apertura del noveno episodio con cuadrangular solitario conectado por Ángel Reyes Cardenales regresa a la acción este jueves cuando se mantenga en el estadio de la ciudad universitaria para visitar a los bravos de Margarita El resumen de la jornada llegó a ustedes cortesía de Ser guaro me encanta Simple TV así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Gracias por ver el video